Yo no sé qué está pasando Desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quíreme hasta el firmamento Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Desocada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Te deseo poquito a poco Este amor que llevo dentro Quíreme hasta el firmamento Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Aún te amo Y ahora lloro Y me arrepiento Y ahora lloro Y no me animo A pedirte que vuelvas conmigo Y ahora lloro A las pies de la mañana Te llevo el desayuno a la cama Me pongo a jugar con tu cabello No hay nada más lindo que este amor tan bello No, no Te pones mi camisa y sonríes Te recoges el pelo negro y me lo pides otra vez Me estás poniendo en pie de guerra No creo poder soportar tus armas secretas No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no Voy a rendirme a tus ojos Voy a rendirme a tus labios Voy a rendirme a tu cuerpo No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no No, no Que amor Como quisiera que en nuestras noches No se termine tú En nuestra vida Llora, rey, llora Como noche fría Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que Yo no intento discutir Dítelo, no sabes si lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Tal vez es que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Mi amor Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Lo ocuparás con el vino Igual que yo Mejor lo duro Porque esta vez agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te digo aún De mis problemas Sabes que se llama Tú Solo por eso Tú me dejes Hacerme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Que en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus llenos Entre tus llenos Entre tus llenos Una noche yo me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos divisé Y un lucerito lloraba Y entonces me transformé En paloma mensajera Alto, muy alto, boné Confundiéndome en la niebla Lucerito Perdiste tus raros encantos En la sierra Solo lejos escucho tu llanto Lucerito Perdiste tus raros encantos En la sierra Solo lejos escucho tu llanto Oh, na, 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 na Lucerito No lo lejos escucho tu llanto Mireta